Estos machetes los compre en sola de Vega Este pequeño que tengo al lado derecho Era del mismo tamaño que tengo en la mano izquierda Pero como de tanto afilar y todo eso Se fue terminando el machete Pero era del mismo tamaño Y este ya lo ocupo nada más para rebanar maguey Y este es para cortar el maguey Tienen el mismo filo, el mismo material, el mismo fierro Pero de tanto, ahora sí que afilarlo Este ya se está terminando Pero ahorita lo ocupo para rebanar nada más el maguey Y este para cortarlo cuando está sembrada la piña